Sintonice por ConAugustinDigital.net Chispa Radio Show De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Comentarios, noticias, deportes, humor y el mundo del espectáculo Todo en Chispa Radio Show Henry, Iris, Agustín Te mantendrán informado y bien alegre en un programa único en las plataformas digitales Chispa Radio Show de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Por ConAugustinDigital.net La radio de ahora